Ahora hay que avanzar con leyes que en algunos casos ya tienen dictámenes y otras en las que hay que avanzar rápidamente, como es el Compre Argentino, que es importante para las empresas pymes y para mantener el trabajo, y otras referidas sobre todo al agregado de valor. Cuando acompañamos todo el interbloque, ese despacho de comisión, teníamos alguna duda sobre la inclusión del PAMI y las compras a la farmacéutica, que no nos parecía adecuado incrementar ese beneficio o incluirlos dentro de este beneficio, y finalmente se terminó sacando esto del despacho en comisión, con lo cual no tenemos observaciones para hacer, y entendemos que es una política que está impulsando el gobierno para desarrollar las cadenas de proveedores locales, con lo cual estaríamos en condiciones de acompañarlo en el recinto.